y 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 aquí hay un pequeño oscuro que nació hace poco él también se alegró de la primavera era muy joven y ni siquiera sabía que era un oso y 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 la osa quería que creciera como un oso de verdad grande listo y fuerte para crecer hay que comer no quiero comer no voy a y 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 Qué maleducado Adelante de mí Si no puedes comportarte ¿A dónde te diriges esta vez? Te estoy volviendo loca El niño Arráchate Te estoy hablando Después de eso La osa se fue a pescar al sol Aquí estamos Por favor Quédate aquí No quiero No voy a hacerlo No soy un niño Puedo ser quien yo Elija ser Todo el mundo es grande Yo soy aún más grande De repente Alguien saltó del suelo Y salió corriendo Y luego reapareció ¿Quién eres tú? Pregunta El oso cubo Un topo ¿Un topo? ¿Qué puede ser? Silbato ¿Silba? ¿Pero por qué? Ya ves Dice topo Así es como hablamos ¿Hablar? Genial Yo también quiero ser un topo Silbaré enseguida Un oso ¿Dónde hay un oso? Se insultó El oso cubo No quiero ser un topo Lo único que saben Es silbar Estos también silban También son topos Oh, ¿qué es esto? Cuernos ¿Cuernos? ¿Quién sois? Soy un ciervo ¿Un ciervo? ¿Qué haces? Estoy comiendo ¿Comiendo? ¿Qué estás comiendo? Musco Es muy sabroso ¿Qué más puedes hacer? Ejecutar Yo también quiero correr Quiero ser un ciervo Oh, no quiero ser un ciervo Y entonces Oso cubo Descubrió A alguien más Tengo que saludar ¿Pero cómo puedo hacerlo? Piernas abajo Piernas arriba ¿Qué puede ser? Yo Soy un pato Respondió Orgulloso Un pato ¿Un pato? ¿Qué puedes ser? Bien Puedo nadar Docear Y caminar bien ¿Qué mujer? Bien Yo también Quiero ser un pato Y estuvieron caminando Hasta bien entrada la noche Pero entonces El oso cubo Se hartó De caminar Amablemente Y preguntó ¿Qué más puedes hacer? Puede mandar Soy tan bueno como tú Soy un pato Soy De caminar Sí Saa Quince De caminar Saa T 영 T 영 Saa Se ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quién era? ¡Un lobo! ¿Un lobo? ¿No tienes miedo a nadie? ¡Ojo! ¿Eres el más fuerte? ¿Por qué no? ¿Qué estás haciendo? Estoy comiendo miel ¿Miel? ¿Qué pasa? Yo también lo quiero ¿Quién es usted? ¡Oso soy! ¿Oso? ¡Mamá! 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 No quiero ser un topo ¡Ni un ciervo! ¡Ni un pato! ¿Quién? ¿De verdad? ¿Quién quiere ser? Quiero ser un oso ¿Un oso? Eso está bien De todas maneras Eres un oso Eres un oso Pero solo uno pequeñito todavía De camino a casa El oso preguntó ¿Eres un oso? ¿Eres un oso mamá? Claro Después de todo Soy tu madre ¡Mamá! 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 ¡Woohoo! Una vez en el pueblo de Tula Vivía un viudo y sus tres hijos Dos de los hijos eran tipos robustos Y el menor era muy pequeño Por eso se llamaba Tenían tres vacas, piel y huesos Y una ispa tan grande Que el techo casi tocaba el umbral Día tras día Chis miraba a través de la ventana Mostrando sus dientes Pasó el tiempo y el padre envejeció Y los hermanos mayores tomaron el control De la pobre casa Ahora papá, no te quedes en el ispa por las noches Prefieres dormir en un cobertizo Necesitas olor fresco a vaca Es bueno para tu mala salud Durante el día Eres libre de vivir mendigando Como una abeja El padre se sentó en la orilla Mirando el lodazal oscuro No se atrevió a subir a su ispa Vamos a vivir juntos papá Compartamos una corteza Alegrías y tristezas Mis hermanos llorarán amargamente Lo prometo Espérame aquí Tengo una buena idea Tomaré la vaca E intentaré venderla en la feria Chis se preguntó durante mucho tiempo Durante muchas millas Hasta que llegó la noche Se encuentra en el profundo del bosque Con un relámpago Estalló la tormenta De repente Chis notó una vieja cabaña Una viejita de aspecto Enérgico Era una bruja mala Miró así esto Lo miserable que veía Y dijo Como puedas Sabías que te metiste En una guarida de leones Abuelita Por favor Deja que mi vaca Espere a que pase la tormenta Mi vaca es un espécimen raro Y refinado Puede levantar la pezuña Y traer un periódico Pero ella no está acostumbrada Al granizo ruso Luego un comerciante Pansón Se acercó corriendo Hacia ellos Sus botas crujían Había un reloj de oro grueso Con un cuco En el cuello Oye cariño ¿Dónde puedo esperar esto? Mostrar para pasar La vieja bruja Miró con avidez La cadena Y gimió Bueno muchachos Vayan al sótano Y siéntese quietos allí De lo contrario Te matarán cruelmente Pasó un tiempo Apareceron los asesinos Al principio discutieron Sus atrevidos asuntos Y dividieron su botín Y luego comenzaron a comer Y beber Para gloria del robo ¡Oh! Escuché Mi favorito Canción Tomaré La melodía Eh Estás borracha amigo Más exacto Estamos justo debajo de ellos Toma la moneda O incluso El billete De 10 rublos ¿Me pondré en cuclillas? ¿Un billete de 10 rublos? ¿No es suficiente? Viejo amigo ¡300! Estarán bien Toma el dinero Malichón Pero cállate Los ladrones Perdieron el juicio No tendremos suerte En nuestros tratos Han aparecido demonios En la ispa Pero la vieja bruja Astuta Tenía su propio interés Oigan Vamos Le pedí a un ingeniero Que expulsara A un espíritu maligno Del sótano Chis Escuchó sus palabras Y saltó El piso principal Bien Bien Caballeros Degolladores Soy ese preps El que pueden expulsar A los demonios Desde cualquier lugar Cinco de ellos Ya han sido expulsados Solo el más salvaje Todavía está allí Pero Chis No sabía Cómo seguir mintiendo La vieja bruja Le dio una pista A Brienne Cerrando la puerta Y de vuelta Adelante y atrás Ah Esta mofeta Debe salir Por la puerta principal Tenme una vela Y un poco de paja Y vayan todos Detrás del horno A esconderse Para que este mal No les haga daño Chis Bajó al sótano Para poner la lana Sobre los ojos Del comerciante Escucha Te envolveré con paja Y le prenderé fuego Y correrás Con todas tus fuerzas Así que Chis Ganó 100 rublos Por su trabajo De los ladrones Y también le dieron dinero Para su viaje En total Había obtenido 500 rublos Chis Se despidió De los matones Y de la vieja bruja Y él Le dejó la vaca Chis Se le volvió a casa Y todos los perros Ya la graban Por su ganancia Chis Mostró su botín A su papá Y le contó Como sobre su fortuna Los hermanos mayores Estaban allí Bueno Bueno Muéstranos tu gran dinero Miraron de cerca Y no podían creer Lo que veían 500 rublos ¿Dónde los conseguiste? No digas mentiras De lo contrario Te darán en el cuello Fue a la feria A la tierra extranjera Y vendí mi vaca allí Me dieron Medio millar Y apenas Me habían deshecho De todos los que venían Los hermanos Se envegaron De la codicia Y echaron a correr Con todas sus fuerzas Al establo Tomaron a los pobres animales Y corrieron A la feria de Tula En el lugar En la primera fila De los puestos Para mostrar las vacas La gente se acercó Y preguntó ¿Cuánto cuestan Estas pieles y huesos? 500 rublos La multitud de personas Se reunió a su alrededor Se partieron de risa Y gritaban Oigan todos Un elefante Cuesta más barato De qué lugares remotos Han venido Estos macachifes Así que los hermanos Regresaron a casa Sin nada Estaban tan locos Como él En cuanto a las vacas Brillaban como el oro Vieron el ancho mundo Los hermanos Atraparon al pequeño Shish Lo pusieron en un barril Clavaron una tapa sobre él Y lo bajaron al río El barril se fue Río bajo Y finalmente se atascó Del puente De repente ¡Wow! Las campanas estaban resonando ¡Ding! 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 Los caballos estaban corriendo Shish estaba despierto Y de repente Comenzó a gritar No sé leer Ni escribir Pero fui Nominado Por el ministro De asuntos Subacuáticos ¡Wow! ¿Strayers? El caballero extranjero Cayó de cabeza En cuanto a mí Puedo escribir Y leer Es evidente Y disculpe Sueño con convertirme En ministro Oye amigo Entonces Intercambiamos a ciegas Puedes tomar Mi batiscafo original Y cambiarme Este viejo carro Y caballo de años En declive Se abrazaron de esta Y de otra manera Y finalmente El trato se llevó a cabo El caballero extranjero Subió el barril Y desapareció Río abajo Gracias Gracias Diviértete Sentado Con una gran elegancia En el carruaje Shiz Montó al pueblo Las noticias De su gloria Llegaron antes que él Sus hermanos Estaban llenos De envidia Oh Querido Shiz ¿Dónde conseguiste Un concierto así? Tales conciertos Están sobresaliendo En medio del río Además Allí hay corceles De todos los colores Y pardos Y castaños Los estupidos hermanos Estaban ávidos de caballos A toda velocidad Corrieron hacia el río Saltaron un barril Y comenzaron a remar En cuanto a Shiz Y su ensano padre Su vida Fue muy bien Se calentaban en el horno Comían las golosinas Con deleite Rellenaban los pasteles Y pasaban por los momentos De los ases En cuanto a Shiz Ruiz Señor Ruiz Señor Un comerciante rico Tenían Ruiz Señor No ahorró nada Por ello Ni agua pura De manantial Ni maíz selecto Ni oro Para su jaula El mercader Y sus hijitas Que eran como Dos guisantes En una vaina Amaban a su ruiz Señor Y lo único Que le pidieron Fue Que cantara Mayora Y es You de una lágrima No, no, no. Seguramente tu vida en mi casa es mejor que en libertad, repitió el comerciante. Realmente pensó eso. Una vez, el comerciante se iba lejos, a un país de ultramar. Voy, ¿qué traigo? ¿Qué decir? ¿Y tú? ¿Lijos en el país de ultramar vive mi hermano? Ah, dale mis saludos y dile. Estoy a salvo, vivo en mi jaula y no me puedo quejar. Está bien, se lo diré. ¡Gracias! 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 Ese se parece mucho al mío. Escucha, Ruseñor. Tu hermano te envía saludos. Y pidió que te dijera que come bien, bebe dulce, vive en una jaula de oro y está completamente satisfecho. ¿Qué le digo? ¡Oh! ¡No debí haberle recordado a su hermano! Bueno, ahora es demasiado tarde. ¡Espera! ¿A dónde vas? ¿Qué le digo a tu hermano? ¡Dile lo que viste! ¿Entonces quién quiere regalos? Yo estaba aquí. Yo lo vi. Lo dije. Pero no traje ninguna respuesta. Cuando le conté a tu hermano sobre tu vida, te halló muerto. Y cuando lo arrojé a los arbustos, cobró vida. Y se fue volando. Y se fue volando. Y se fue volando. Te ha gustado. Acarguate. Se fue volando. Y se fue volando. Luego de este rubbing, La mañana siguiente, el río Señor fue encontrado muerto. La mañana siguiente, el río Señor fue encontrado muerto. La mañana siguiente, el río Señor fue encontrado muerto. La mañana siguiente, el río Señor fue encontrado muerto. Maestro, oye maestro, ¿tú? Gracias maestro, ¿para qué? Me trajiste un buen consejo. La mañana siguiente, el río Señor fue encontrado muerto. ¡Vamos! ¡Consíguelo! ¡Vamos! ¡Consíguelo! ¡Consíguelo! ¡Ahí está! ¡Consíguelo! ¡Ey! 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 ¡¿Quién está allí? ¡Nadie! ¡Enciende las luces! ¡Cuidado con tus modales! ¡Ustedes son invitados aquí! ¿Dónde? ¡Qué ignorancia! ¡Preséntense ustedes mismos primero! ¡¿Quién eres! ¿Quién eres? ¿Y tú? ¿Quién eres? Yo cazo cazadores. Soy un gigante del bosque. Y mi nombre es... ¡Marián! Tengo mil años. Y los voy a comer a todos. Aperitivo, plato fuerte y postre. ¡Espera! ¡Espera! ¿Qué es cena? ¡Espera un trato! ¿Sí? ¿No quieres ser la cena? No, no. ¡Sí! Entonces, cuéntame una historia sobre algún animal. Pero debo adivinar cuál es. Si no adivino, te dejaré ir. Pero si lo hago, me los comeré a todos. ¿Trato? Sí. Entonces, adelante. Te atrapé primero. Dientes, cuento de Estonio. Esta es una vieja historia. Sobre un animal que vivía en Estonio. No era nada especial. Dos patas aquí, dos patas allá. Orejas, cola, lo que sea. Solo estaba muy nervioso y cobarde. Todo lo asustó. Un susurro o una sombra. No, 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 no. Finalmente, se cansó de esta vida. Tanto sufrimiento fue, así que tomó el coraje con ambas manos y se adelantó a la orilla del mar. Decidió ahogarse, porque todos podían asustarlo. Y no pudo asustarlo, y no pudo asustar a nadie. Playas agradable. Caballos blancos sobre las olas. Caballos blancos sobre las olas. Caballos blancos sobre las olas. No caballos, cabras. ¡Oh! ¡No! ¡Eran ovejas en la playa! ¡El animal vio lo asustados que se pusieron las ovejas! Me daría miedo Es todo por mi culpa Y se echó a reír Se rió tan fuerte Que perdió todos los dientes Y solo le quedaron dos De los delante Es un castor La historia es sobre un castor No Te equivocas ¿Qué? ¿A mí? ¿Me equivoco? No Está bien Pero adivinaré el próximo Con seguridad Cuéntame tu historia Ok Cola Cuento Chino El mismo animal Que vivía en China Pero tenía una cola lágrima Así Con esa cola Podía hacer mucho bien Pero sólo hizo cosas malas ¡Gracias! Una vez que vio a una toltuga, plantó un vegetal esplaño. ¡Quiso plobarlo! ¡Pero no pudo! ¡Estaba demasiado lejos! ¡No puedo alcanzarlo! ¡No! ¡Oh! Así que decidió engañar a la toltuga. Y comenzó a presumir de que tenía más hijos que toltuga. Que la toltuga no creía que tuviera mil millones de mil millones de hijos. Mintió al animal. ¿Y tú? ¡Allá en el agua! ¡Todo mío! Déjame contarlos. Uno, dos, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Ahhh! 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 Así que el animal se quedó con una diminuta cola a causa de sus mentiras. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Es un hánster! ¡No! ¡No lo es! ¡Vendiste otra vez! Bueno, veremos quién gana al final. ¡Date prisa! ¡Cuéntame la tercera historia! Orihaz, cuento ruso. Este animal también vivía en nuestros bosques, pero era demasiado curioso. Orihaz, cuento ruso. Le gustaba escuchar a los demás hablar. Así que un día estaba caminando por el bosque y escuchó el alzo y su esposa. Los magos del bosque estaban decidiendo cómo dar cuernos, así que sería justo. Estos, para el cuervo, para que pueda allentar a los lobos, últimamente se portan muy mal. Oso, quería el segundo par. ¿Por qué los necesitaría? Es el más fuerte del bosque. Todo el mundo lo sabe. Se ajustan perfectamente al escarabajo. ¡Prescisa! Y el tercero... ¡El tri! El tercer par... Quiero el tercer par... Dijo nuestro animal. El alzo se puso triste. ¿Para qué los necesitas? Corres muy rápido. Puedes escapar de cualquier enemigo. Ya no quiero correr. Comenzaré una nueva vida con cuernos. Así que corrió hacia el bosque para comenzar una nueva vida. Bueno, parece que algunos cuernos no se ajustan a todos. ¡Suscríbete al canal! A pesar de que el animal tonto no quería devolverlos, tenía que hacerlo. Porque no es un alce. Los cuernos son para valientes. Los curiosos tienen orejas. Así que salió todo bien al final. Un burro... Un burro... Con orejas grandes... Un elefante... Un burro... Perdiste, Marian. Sí. Adivinó mal las tres veces. Vamos, como prometió. Adiós, Marian. ¡Adiós! ¡Sí! ¡Sí! Oye, ¿tú sabes de quién trata la historia? ¿Hm? ¿Quién fue? Dientes, cola... Y orejas... ¡Suscríbete al canal! Si, no,es... ¡No,es... Como obviamente él. Gracias por ver el video.